Buenos días chicas, ¿cómo están? Feliz inicio de semana, feliz lunes, espero que muy bien. Yo aquí estoy subiéndoles video, es lunes 22, gracias a Dios amanecimos bien, son las 9 de la mañana, y les estoy subiendo vlog, bueno editando vlog. Y chicas, amaneció el día súper, ay perdón mi cara, pero la verdad me acabo, bueno me desperté como a las 7 y media, más o menos, un poquito antes que mi esposo se fue. Ay, pero ya saben, perdón, me quedo en la cama. Este, está llueve y llueve y llueve y llueve, y unos relámpagos y unos tronos horribles. Este, ya tengo hambre, ay, porque tengo hambre, porque ya me da hambre a todas horas, Dios mío. Y pues sí, me bañé anoche y vean cómo se me hizo el cabello. Pero ahorita ya estoy tratando de... De ya no agarrármelo, me lo estoy dejando ya suelto, me cuesta mucho porque casi no me gusta traerlo suelto, pero... Pues ahí la llevo, ahí la llevo. Ay Dios, ay Dios, ay Dios, esperen. Es que se supone que se estaba subiendo un video. Resulta que no está. Pero chicas, que tengan un buen día. Una buena semana. Que todos sus seres queridos estén bien y a seguirnos cuidando hermosas. Pero con esta cara de despertada y de hinchada. Chicas, ¿qué creen? Estoy lavando y tocaron el timbre y que salgo y miren qué es. Es mi placa de YouTube. ¡Qué emoción! Quiero gritar. Vean, es mi placa de YouTube. Está pesada, chicas. Este, me llegó bien rápido, rápido, rápido. No me la habían mandado porque... Por lo de la contingencia, todo eso. Pues no... No estaban haciendo envíos. Pero vean, ya la tengo aquí en mis manitas. Pero me voy a apurar porque me voy a arreglar. Porque voy a grabar un video para por lo menos Instagram e GTV. Y para que veamos cómo es de adentro. ¡Ay, qué felicidad! Este, muchas gracias. De verdad, sin ustedes esto no sería posible. Y sin mi esfuerzo también, ¿verdad? ¿Por qué no? Y me llegó otro paquetito también. Que ya tenía un mes. Un mes, chicas, casi. Bueno, el 29 me lo mandaron. Es una tienda que se llama Sirán de zapatos. Vean, compré estos rojos. Me encantan los rojos. En 24. Y me quedaron bien. Me costaron 330 pesos. Miren, estos sí los compré yo con mi dinerito. Ahí están. Pero sí me tardaron muchísimo. Fui a la única. Y me gusta que traiga su bolsita para guardarlos. Entonces, vean, fui a la única que le tardaron porque varias chicas que vi dicen que les había llegado muy rápido. Y a mí me tardaron un mes. Vienen de, ay, no me acuerdo si de Guanajuato, Guadalajara, Jalisco. Vienen de Jalisco. Y se me hace muy extraño que hayan tardado tanto. Pero bueno, ya los tengo aquí. Vean, ay, me gustaron mucho. Sí me gustaron. Y pues sí. Entonces, me voy a apurar. No sé qué me voy a apurar. No, estoy lavando. Este, no vino el del gas. Voy a llamarle al del gas porque se supone que hoy me iban a traer. Y no me lo han traído. A ver si más al rato. Es que como en la mañana, pues, está el aguacero. Entonces, yo creo que me voy a apurar. Mejor me voy a arreglar. Y este... Sí, mejor me arreglo. No sé si me alcance el gas para coser el pollo. Voy a marcar el gas, chicas. A ver qué onda. ¿Ok? Ahorita las veo. Chicas, aquí sigo. Les acabo de grabar. Bueno, para AGTV. El tutorial de este maquillaje. Y aparte es una colaboración con una marca. Y pues sí. Aquí ando, vean. Con esta blusita negra. Me encanta la manga de la blusa, vean. Es de pura lentejuela. Es de blanco y negro, por si me van a preguntar. Y como este maquillaje ameritaba... Más bien, esta colaboración ameritaba ponerme así bien pinche, brillosa y exagerada. Esperen, dejen apago mi radio. Ya voy a apagar mi bocina. Es de... Me encanta. Porque mientras me maquillo, escucho música. Entonces, pues sí. Es lo que estoy haciendo. Pero ya me voy a poner a grabar el video abriendo la placa. Porque ya la quiero ver. Ya la quiero abrir. Ay, perdón que las mare. Y este, ya cosí pollo. Voy a hacer mole. Enchilada. No, mole. Con pollo. Y frijoles. Ahora no voy a hacer arroz. Voy a hacer frijoles. Pero vean qué bonito se ve este maquillaje. Y si quieren ver esta clase de maquillajes, yo creo que los voy a estar subiendo ahí a AGTV. Porque aquí no les gusta mucho esta clase de maquillajes. Pero bueno, me voy a apurar. Uy, parezco como del espacio. Chicas, pues ya. Ya ando acá, ya voy a hacer de comer. Y como algo rápido, porque ya van a ser las 6 de la tarde. Todo el día estuve ocupada grabando y todo eso. Voy a hacer mole. Y es lo que voy a hacer. Es lo que voy a hacer. Mole para rápido. Mi olla. Se viene hasta acá. Miguel ya me dijo que ya viene. Pero como ya tengo el pollo cocido, ya saben que el mole es rápido. Y este es el mole que me gusta, el jiqueño. Este. Hay otro que también lo tengo aquí en el rugby. Pero la verdad es que sabe más rico es este jiqueño. Este se llama... Es igual de jico, pero este es almendrado. Miren. Este. Pero este si lo encuentran... Me dijeron ya unas de ustedes que lo vieron en Walmart, Sam's... Esperen, me hablo en inglés. Este cuesta... Me cuesta creo que $40 pesos, $50. Pero de verdad está súper rico. Y pues aparte... Ay. Como vi que lo hacen en Jico, Veracruz. Veracrucito la tierra tenía a mí. Pues dije... Este voy a comprar. Y desde que lo compré... Ay no, me encanta. Entonces voy a hacer... Molito. Ahí. Y... Ayer íbamos a ir al Walmart y ya nos fuimos. Vamos a tener que ir ahorita. Por eso dijo Miguel. Lo voy a echar caldo. Yo creo que todo el caldo. Y lo vamos a mover. Porque le eché mucho caldo. Todo por andar a las carreras. A las carreras. Es que ahora sí... Ay a ver si no se caen encima, miren. Ahora sí se me hizo súper tarde, chicas. ¿Por qué? Pues no sé por qué. Pues en la mañana me puse a hacer unas cosas en la computadora. Y ya se me fue el tiempo. Luego me puse a hacer este maquillaje. Luego me puse a grabar el del botón de YouTube. Y ya se fue así. Ya se lo voy a echar porque creo que le eché mucho caldo. De todos modos, si sobra, pues hay que se quede para la semana. Voy a lavar el botecito porque luego Miguel dice que los ocupa para sus clavos y todo eso. Entonces lo voy a dejar remojando con cloro. Huelve bien rico este mole. Bien. Huele súper rico. Y la otra vez que lo hice, chicas, le eché tantito chocolate. Y salió más rico. No se olviden de moverlo, 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 moverlo. Ay. Ay, ahora sí ando loca. Discúlpenme. Ya me duele la cabeza, pero... Si me despeino, ¿cómo me voy a ir a guardar, manacita? Me voy a despeinar. Me voy a agarrar más. Yo creo que primero va a querer ir y después comelo. A ver, lo voy a probar. Mmm. Ay, es que está tan delicioso. Ay, deliciosísimo. Pero pica. Sí, pica. ¿Qué les hago? Hasta allá atrás no ven. Le iba a poner el pollo, pero no. Mejor le pongo el pollo al plato y ya le echo el mole encima. Chicas, pues ya. Miren, ando igual como cisne. Pero voy a hacer de comer. Y, bueno, voy a hacer unos frijoles que les llaman frijoles puercos, frijoles charros. Ay. Este. Porque tengo frijoles y se van a estar perdiendo. Tengo aquí tocino. Ay, espérenme. Tengo tocino. Todavía no me cambio. Jamón. Este es el jamón. Así, tocino, jamón. Se supone que lleva salchicha, pero yo le voy a poner pierna. Queso no lleva queso, pero yo me voy a comer un cachito. Y chorizo. Es lo que voy a ocupar. Primero. Perdón. Au. Me pegué. Primero voy a... A partir todo. Aquí está. Voy a partir el tocino. Hay gente que le pone hasta chicharrón, pero yo no tengo chicharrón. No lo voy a hacer todo el tocino porque es mucho. Y no voy a hacer todos los frijoles, nada más. Nada más unos pocos. Con ese tocino. Ay, perdón. Compro el tocino este de pavo, de Great Value, y sabe bien bueno. He comprado de otras marcas. Y este, y no me gusta. También hay otra marca, no me acuerdo cómo se llama, que también me gusta, pero este tiene un saborcito bien rico. Lo voy a partir en cubitos, nada más que lo separo, porque si no todo luego queda bien pegado. Voy a partirlo, ahora sí que en cuadritos, lo voy a ir prendiendo al sartén este, para que se vaya calentando en lo que yo parto el tocino. Hoy me paré temprano, chicas, y me rindió, me está rindiendo un buen día. Ya grabé tres videos, ya mandé lo que tenía que mandar de colaboración. Está bien así para irse temprano. Luego, voy a partir un jamón, como este, del que quieras, de pavo, de pierna. Yo compro de pavo. Igual en cuadritos. Ahora, voy a ir a ponerle un chorrito, porque el tocino lo vamos a poner primero en el sartén, porque ya ven que el tocino suelta grasita. Ahorita guardo esto. Le voy a echar nada más un chorrito, porque a este tocino casi no le sale grasa. Ahí está. Lo malo que va a ser un saltadero. ¡Vamos! Le voy a pasar así, ¿no? Me arroba una palita. ¿Sí? Voy a abrir este. Este también es de pavo. Chicas, ahora ya que se está medio cocinando el tocino, le voy a poner el chorrito o la lombanita, lo que quieras. Aquí tengo el jamón. Voy a poner la lombanita, que se acabe de ver. Alguien que se cocine con el tocino. Lo hacemos bien pedazos. Y voy a sacar. Es que les digo que lleva salchicha, pero no tengo. No compré salchicha. Pero tengo esta que es... ¿Qué es esto? Ah, es pavo. Es chuletón de pavo, casi igual que el jamón. Pero no lo puedo abrir. Nada más un cachito. Así que para que queden bien, bien frícoles puestos. Lo voy a partir igual. En cuadritos, en cubitos. Me gustan chiquitos, para que cuando me esté comiendo los frijoles no estén así bien grandotones. Voy a echarle unas dos. Y les digo que también hay gente que le echa el chicharrón. El chicharrón del duro. Ok. ¡Ah, qué rico huele! Lo único que no me gusta de esas longanizas, es que no se desbaratan, que se curgan. Se queda ahí toda enterota. Me voy a poner la salchicha, si supongamos que es salchicha. Ahí. Se salió volando. Para que se dore igual aquí con el... Con todo esto. Miren. Así se ve. Y huele deli, deli. Voy a sacar los frijolitos. Déjenme los saco. ¡Ay, qué novia! Comida. Y ya. Aquí los tengo los rechazos para acá. Fueron los que cocimos en el... En la lumbre de acá afuera. ¿Se acuerdan? Ya le... O sea, ya vi algunos, pero que son muchos y... Y sobraron. Y le voy a poner el... Y le voy a poner el... Jamón. El jamón. Para que todo se integre. Y le voy a picar un chile verde. Más guango que yo. Porque me gusta ponerle un poquito de este chile. Para que le dé como un saborcito. Debajo. Porque esto salta mucho. Uy, está bien picoso el chile. Nada más lo partí y ya. No se lo voy a echar todo. Vamos a esperar así que se cocine esto. Bueno, ya que se doró todo, se coció y todo. Voy a ponerle frijoles. Pero no... No tanto caldo. Le voy a poner ahorita frijol. Primero el frijol. Yo a mi frijol ya le había puesto cebolla. Ok. Entonces ahora sí. Lo movemos con... Ahora sí que el puro frijol. Miren. Que se impregnen bien los sabores. Y voy a ponerle nada más dos chilitos. Dos pedacitos de chile. Porque ya los probé y sí. Están bien picosos. Y ya que se hierva... Bueno, no que hierva porque no tiene caldo. Pero ya que se integren. Entonces ahora sí le voy a poner caldo de los frijoles. Que en realidad mis frijoles así que digas. Uy, cuánto caldo. Pues no hay. Los voy a poner a hervir. Si no... Se me van a agriar. Y todavía tengo. Déjenme, les echo... Les echo un poquito de agüita. Y esta agüita la voy a... Como mis frijoles se secaron, casi no tienen caldo, pues le voy a tener que poner agua. O me voy a esperar a que hiervan esos con más agüita para que les eche yo el caldito. Pero así se ven, miren. Miren, ya les eché caldito de los de acá que ya estaban hirviendo. Y así se ven. Y aquí tienen que hervir. Y los voy a probar de sal. Si les falta sal, pues les echo un poquito. Y si no, pues ya. Como el tocino es salado, pues a lo mejor ya no les falta. Y acá tengo tantito mole que hice, no me acuerdo qué día. Creo que ayer, antier. Y nada más que estaba bien espeso. Le eché ahorita un poquito de caldito de pollo. Para terminarlo, aquí nada se desperdicia. Y pues aquí están otra vez los frijoles. Y pues a comer frijoles. Bien. Al rato voy a salir volando. Pero es bien fácil.